¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos, vaya partidazo se nos avecina, ya que la selección de México se enfrenta al equipo de Valencia de España. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido totalmente en vivo, les pido por favor, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Sábado, sabadito futbolero, y en esta ocasión señores, les traemos un partidazo, que promete ser de los mejores de este año, ya que la selección de México se enfrenta al Valencia de España. Así es señores, este partidazo se va a jugar en la ciudad de Puebla, en cancha del estadio Cuauhtémoc, y bueno, la selección de México arranca la actividad de esta fecha FIFA, este 12 de octubre, cuando se enfrente al Valencia de la Liga de España. Así es señores, y por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por Javier El Vasco Aguirre, México, como recordaremos, viene de enfrentarse a la selección de Nueva Zelanda, selección que terminó por vencer 3 goles a 0, y además registra un empate sin goles frente a la selección de Canadá, en la primera fecha FIFA del Vasco Aguirre, en su regreso a la selección. Debido a las pocas selecciones rivales, México se vio obligado a buscar clubes para tener actividad, y bueno, cabe recordar que el tricolor será anfitrión del mundial del 2026, por lo que señores, como recordaremos, México no jugará clasificatorias, por lo que tiene su pase directo, y el día de hoy señores, ya veremos que tal le va ante la selección de Valencia. Y bueno amigos, el partido amistoso entre la selección de México y la selección de Valencia, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la selección de México, son traídos a nosotros a través del canal 5 de Televisa, y el canal de Azteca 7 de TV Azteca, y dará inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México, y ojo, este partido se va a jugar este sábado 12 de Octubre.